Remixiando, DJ Lore, Bombax A los humanos y nadie la quería Bombón, bombón, date la vuelta ligero Como se la da el reloj Bombón, bombón, date la vuelta ligero Como se la da el reloj Esa gitana que me espera día a día Es la que quiero comer ya bien todavía El ir que cura y de buenos sentimientos Es lo que guía de mi pensamiento Hazme el amor y hasta que llegue el día Hazme el amor, pues yo sé bien Te gusta irás con tu parido Y yo mi reto, mi mujer Hazme el amor y hasta que llegue el día Hazme el amor, pues yo sé bien Te gusta irás con tu parido Y yo mi reto, mi mujer Ya que mala es la vida Que no la entiendo, que no la entiendo Por muchos ojos que han ido No los entiendo, no los entiendo Y yo voy a llevar mi vida Como la llevo, como la llevo, como la llevo Hazme, regálame tu pañuelo Y bésame con dulzura Para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre Y seguíme siendo libre Como la luna y el cielo Hazme, regálame tu pañuelo Y bésame con dulzura Para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre Y seguiré siendo libre Como la luna y el cielo Voy para vivir Necesito de tu beso Voy para soñar Necesito de tu muerto Sin ti vivo perdido Sin ti vivo como un preso Tendré que emborracharme Para el olvido de tu beso Yo quiero dar mis penas Y quitarte lo que siento A ti me he acostumbrado Y a la misma me recuerdo Vive, lleve el verano y la primavera Y antes de llegar el infierno Que la gitarra no quiera Vive, lleve el verano y la primavera Y antes de llegar el infierno Que la gitarra no quiera Vive, lleve el verano y la primavera Y antes de llegar el infierno Que la gitarra no quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!